¿Te gustaría dejar de postergar las cosas importantes en tu vida y concretar aquellos proyectos que has estado dejando a un lado? ¿Sientes que tu vida pasa y pasa, pero no logras algo importante, algo verdaderamente productivo con ella? La verdad es que no basta que seas una fábrica de ideas, que se te ocurran miles de proyectos, planes para el futuro, que suenan grandiosos. Lo realmente importante es que seas capaz de concretar esas ideas, de llevarlas a la realidad. Porque uno de los hábitos más destructivos de nuestra productividad, sobre todo en estos tiempos, es el mal hábito de dejar las cosas comenzadas. Empezar un proyecto, empezar otro, que surjan nuevas ideas en tu mente, que alguien venga y te proponga un plan que suena grandioso, y dejar lo que estabas haciendo y empezar algo nuevo. Y luego dejarlo comenzado y empezar con otra cosa diferente. Y así se van quedando comenzados tus proyectos, todos a medias, y van pasando los años, y tú sigues exactamente en el mismo lugar, porque ninguno de ellos lo ha logrado terminar. Una de las habilidades más importantes y a la vez más difíciles que tenemos que desarrollar para poder realmente lograr algo con nuestras vidas, algo importante para que tú logres tus sueños y todas tus metas, es la habilidad del enfoque. Enfoque. Enfoque es poder trabajar en una sola cosa a la vez. Porque a veces queremos ser multitarea, queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y nos sentamos a trabajar y tenemos la computadora, y tenemos un libro que estamos leyendo, y tenemos el iPad, y estamos revisando nuestro correo, estamos actualizando nuestro estado en las redes sociales, y estamos platicando y estamos recibiendo llamadas. ¿Tú crees que haciendo todo esto vas a poder avanzar realmente en aquel proyecto que es importante para ti? Estamos llenos de distracciones. Es por eso que la habilidad del enfoque es una de las más difíciles para desarrollar. Pero si tú logras desarrollarla, vas a notar que empiezas a hacer cosas importantes. ¿Y cuál es la clave para desarrollar esta habilidad del enfoque? La clave desde mi punto de vista es la siguiente. Necesitas preguntarte cuál es aquella actividad que es la más importante para ti. ¿Cuál es aquella actividad la más productiva, la que más dinero te va a generar? ¿La actividad que te va a llevar a concretar los proyectos que has estado postergando desde hace tiempo? ¿Cuál es esa actividad más importante a la que le debes dedicar tu tiempo día con día, para que cada día avances poco a poco hacia tus metas? Responde a esta pregunta, toma un pedazo de papel, escribe tu respuesta y pégala donde la puedas ver todos los días. Entonces, esto es lo que vas a hacer. Cada día, en las mañanas, cuando empieces tu jornada laboral, tu jornada de trabajo en tu empresa, en tu negocio, en cualquier cosa que hagas, mira esta actividad, este texto que pegaste ahí y empieza a trabajar en ella cada mañana. Que sea lo primero que hagas todas las mañanas. Aquella energía que tienes cada mañana, aquel enfoque, toda la concentración que tienes, no la desperdicies. Dedícala a esta tarea importante. Deja de un lado las llamadas, pide que nadie te interrumpa, apaga tu celular, no contestes mensajes, no revises tu correo, no te conectes al chat y no estés conectado a las redes sociales. Y claro, esto no significa que vas a dejar de hacer todo eso. Simplemente significa que le vas a dar prioridad a lo que es realmente importante, a lo que te va a permitir crecer. Y define un horario específico para revisar correo, contestar llamadas, para el Facebook, para el chat, que de preferencia sea después de la una de la tarde. Cuando ya de todas maneras tu enfoque va a empezar a bajar, ya puedes dedicarle una media hora, una hora a ese tipo de actividades multitarea que no son realmente productivas, pero que a veces son necesarias en nuestra vida diaria. Mi nombre es Víctor Toscano y estaré publicando un video como este cada semana. Así que te invito a suscribirte a mi canal, a seguirme en Facebook y Twitter para que puedas recibir estos videos que voy a estar publicando de este podcast en video, en el cual te voy a entregar mensajes como este, que espero que te ayuden a mejorar de alguna manera tu vida. Y te dejo con esta frase, con esta conclusión, aprende a decir no a muchas ideas, a muchos proyectos que no te satisfacen, que no te gustan, que no son tu pasión, para que puedas decir sí a ese proyecto importante que tienes en tu vida. Si lo haces notarás cómo empiezas a lograr todas tus metas y empiezas a lograr realmente cosas grandes con tu vida. ¡Gracias!